Así dijo en la Escuela Nacional de Cuadros. No, los fueron metiendo por turnos, güey. O sea, cada uno llegaba así este... Bueno, pero el mismo día, pues. El mismo día. Prácticamente se lo dejó en su cara, pues. Pues podría decirse que sí. Y este... Incluso el peje le anda ya mandando tu dices que le diga Chong, muévete Chong. No, te van a dejar fuera. Ah, sí. Te van a dejar fuera de la jugada. Y este... Yo la neta no creo que lo dejen fuera de la jugada. Porque Chong, sea lo que sea, sí ha granjeado buenos ánimos entre el PRI. Y creo que le van a dar una cámara. Lo que siempre se hace, o sea, el pretendo... Los que no caben en mi grupo compacto, pues los mando a... De uno de coordinador de senadores y otro de diputados. Y los que yo creo que el sexenio que viene van a ser, van a ser este... Beltrones en el Senado y Chong en diputados. Y este... Y a mí lo gambó a ver qué chingos lo ponen a hacer. Que siga jugando tenis. Que siga jugando golf en los helicópteros de la... O sea, el vato no solamente... Pero no solamente... Usó el helicóptero para que lo llevara a jugar golf, güey. El vato... Fue y les interrumpió una práctica de tiro. Para una selección, ¿no, güey? Algo así hizo, güey. No leí nada, güey. No leí nada, güey. Ahí hubo un campeonato ahí de arquería, güey. Yo no sé si estaban entrenando o ya se estaba llevando el campeonato. No, no creo eso, güey. Pero que dijeron, a ver, a ver... O sea, una cosa es el uso de los recursos públicos. Espérense, 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 espérense. Va a pasar el señor. Así como cuando... Bueno, no sé si tú de ti te tocó todavía eso de jugar fútbol en la calle, güey. Sí. Y espérense porque viene carro. Sí. Así. Espérense porque viene helicóptero. Ah, o sea, pero tú dices de un minuto en lo que pasó el güey. Ah, bueno, no. Entonces está bien. O sea, es que mira, güey. Yo la neta, sí me lo imagino usando recursos públicos. Pues ahí está probado a los políticos. Pero me los imagino muy difícilmente haciendo esos desplantes, güey. Porque los güeyes viven de la aceptación pública o del no linchamiento público, güey. En este caso, este güey no tiene que ser respetado. Simplemente tiene que no ser odiado, güey. Pues sí, pues aquí todo el mundo está manejando esa... Y no me lo imagino haciendo ese nivel de grosería a gente no conocida, güey. No me imagino un político de tan alto nivel haciendo eso. Y es trending topics. No más a Trump y me lo imagino haciendo esas mamadas. Pero bueno, pues creo que todo lo que hay por decir de esta ola, de esta semana pasada, pues ya lo vamos a hablar ahorita. El tema no fue ningún otro que una pinche cachetada de un mamarracho a un este... A otro mamarracho. A otro mamarracho. Pero pues eso nos dejó que los temas estuvieran muy dispersitos. Y este fue uno muy... Ya hablamos mucho. ¿Quieres decir algo más? No, vámonos ya. Ya ni concluir. Bueno, vámonos pues. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.